Muy buenas tardes, qué placer saludarlos y gracias por informarse a través de TV Sur Pérez Celedón. Muchas han sido las inquietudes que se han generado a través de diferentes grupos de WhatsApp, a través de diferentes plataformas en redes sociales y demás sobre el traslado del CINDEA que se ubica en este momento en la Escuela de San Francisco de Asís hacia el Colegio Técnico Profesional San Cidro, ubicado en Pérez Celedón. Esta disposición empezaría a regir, según tenemos entendido, a partir del 17 de julio, es decir, después de las vacaciones de medio periodo. Por esa razón nos trasladamos acá hasta la elección regional de educación de Pérez Celedón en Barrio Las Américas con el objetivo de que los diferentes profesionales nos expliquen detalles propiamente con relación a este tema y más que este miércoles se habla de algún movimiento que podría estar desplazándose. Desde ese centro de estudios superiores, más bien de secundaria, hasta acá, hasta esas instalaciones. Nosotros conversamos propiamente con el director regional, nos explica que hay una resolución a nivel nacional, no es una decisión tomada acá en Pérez Celedón, sino a nivel nacional para ese traslado. Escuchemos acá las explicaciones. La oportunidad que Pérez Celedón le ofrece a la comunidad es uno de los servicios más que ofrece con el servicio del CINDEA. El Ministerio de Educación ha valorado diferentes solicitudes y situaciones para las comunidades donde están ubicados el CINDEA. Se ha decidido, por parte de la resolución DVM-PICR-DIP-DDSE-R-005-2023, del 17 de marzo del 2023, trasladar el CINDEA a San Francisco, que está ubicado en una escuela, al colegio, al CTP San Isidro. Esta información tenían conocimientos desde el 22 de mayo, por parte de la directora, la Junta de Educación, el supervisor y todas las autoridades. Este documento es el documento oficial donde se les comunica a las diferentes instancias el traslado, y este documento viene desde el Ministerio de Educación. Y la preocupación también de los padres de familia que han manifestado es el tema de que no es tanto el problema de la sección nocturna o las lecciones que se van a dar de noche, sino que hablan de que va a haber personas adultas compartiendo con estudiantes en el día. Creo que esa ha sido la mayor inquietud que han tenido los padres y que han manifestado. ¿Qué podemos explicar en torno a eso? Creo que esto es la desinformación que ha habido. Y aquí las autoridades, y yo llamo a la señora directora para que dé conocimiento de este documento. El CINDEA va a atender dos grupos, tiene una capacidad para atender dos grupos en el día. Sí, puede ser que sean personas adultas, pero no es cualquier persona ni van a andar en cualquier parte del centro educativo. Van a tener, en este momento estamos en el proceso para posiblemente llegar a construir un par de aulas que se van a necesitar con la parte administrativa, pero mientras tanto funcionaría la sección nocturna. Si en este caso no existe ya por planta física el espacio, buscaríamos las condiciones para ubicar los estudiantes del día, pero el servicio de la noche tiene que darse. En este momento el CTP San Isidro alberga también una universidad que está en el día y la noche. Entonces, me van a decir que en este momento no existe esa oportunidad o mezclar estudiantes. No, eso es incorrecto. Eso creo que es información falsa que no les ha aclarado a las personas. El CINDEA no viene a mezclar, no viene a mezclar jóvenes ni estudiantes. Precisamente durante la tarde de este martes, acá en las oficinas del MEP, en Pérez Celedón, se reunieron diferentes funcionarios para tratar y tener datos concretos sobre la situación que se maneja en este momento, tanto del CINDEA como del CTP de San Isidro. Puntos importantes a raíz de mucha información que afirman, es falsa, que ha estado circulando, pues han querido aclarar. Detalles importantes. El CINDEA nació en el año 2008 y desde entonces se ha venido trabajando en la escuela de Barrio San Francisco. La intención de trasladarlo al CTP es para mejorar las condiciones de los estudiantes y afirman que muchos de estos beneficiados son mismos padres de familia y vecinos de la comunidad porque son centros educativos muy cercanos. Además, es una modalidad bastante importante que le permite a la población salir adelante. Escuchemos aquí. Que no es un colegio nuevo, es algo que ya existe en la misma comunidad, que está ubicada precisamente en una de las escuelas más cercanas al Colegio Técnico de San Isidro y que, tal como usted lo menciona, ya tenemos bastantes años de funcionar o que esta modalidad funcione cerca del Colegio Técnico de San Isidro. Ahora, me parece que para la gente que vive cercana a estas dos instituciones, prácticamente es el mismo, las mismas comunidades, pues no es desconocida en sí la asistencia de estas personas estudiantes a esta modalidad educativa. Sí, en el caso de la modalidad de CINDEA ofrece tres niveles. El primer nivel que contempla lo que es la primaria para las personas jóvenes adultas, lo que es el segundo nivel que corresponde al tercer ciclo y el tercer nivel que corresponde al ciclo diversificado. Pero adicionalmente, tal como usted lo menciona, pues también ofrecemos algunas certificaciones técnicas que esto se refiere a la oferta emergente del mismo CINDEA en sí. El Centro Integrado de Educación para Adultos es una modalidad más que tenemos a nivel del sistema educativo costarricense dentro de la gran gama de la educación que se dirige a las personas jóvenes adultas a partir de los 15 años. Esa es una de las modalidades más completas que tenemos actualmente en nuestro sistema educativo dirigida a la población joven y adulta, que va desde los 15 años en adelante. Nos permite el desarrollo tanto de la oferta convencional, que sería la parte académica que todos conocemos, como el desarrollo de algunos cursos dirigidos a la comunidad. Tenemos y matriculadas en el Centro Integrado de Educación de Adultos más de mil estudiantes, sin embargo, en lo que es la sede central tenemos un promedio de 470 estudiantes que actualmente asisten de todas las comunidades. Serían los que, en atención a un informe de auditoría interna, como lo mencionaba, realizado en el año 2018, una de las recomendaciones que se indica es que en las comunidades donde existan centros educativos de secundaria, se realice el traslado según las condiciones que así lo requieran y las comodidades, por ejemplo, en temas de acceso a transporte público y además que facilite las condiciones a los estudiantes. Importantes datos, también el supervisor del circuito explica que el pasado 25 de mayo se llevó a cabo una reunión con ambas instituciones, los representantes administrativos y legales, para explicarles sobre este procedimiento y desde entonces se conoce del tema. Una vez que nos llega la resolución, nosotros, como corresponde, llamamos a los representantes de la Junta, de las direcciones de los colegios, del Colegio CTP San Isidro y del CINDEA, para que podamos mantenernos en comunicado con respecto al traslado del Centro Educativo CINDEA, de los estudiantes al Colegio Técnico. Se hizo una reunión y se dejó bien claro que hay un documento que es un convenio entre los centros educativos, que los hacen las juntas junto con los directores y en ese convenio es donde se estandariza lo que le corresponde a cada uno en materia de educación, en materia de cómo cubrir el tema de las necesidades económicas y de todo lo que implica el abastecimiento de los estudiantes en los centros educativos. Mucho se habla también del tema financiero. ¿Económicamente vendrá a afectar el CTP de San Isidro que se traslade, el CINDEA de San Francisco? Bueno, nosotros conversamos también con la parte administrativa acá de la Dirección Regional de Educación y explica puntos importantes sobre los presupuestos. En realidad no tiene ninguna afectación el CTP San Isidro con el traslado del CINDEA a la infraestructura del CTP. ¿Por qué no lo afecta? Porque no tiene nada que ver el presupuesto que tiene el CTP con el del CINDEA. Es más, el CINDEA tiene prácticamente 15 millones más de presupuesto anual. El CTP San Isidro tiene 231 millones aproximadamente al año y el CINDEA tiene 246 millones, cerca de 15 millones más al año el presupuesto. ¿Eso qué significa? Significa que van a poder cubrir sus gastos y más bien le van a ayudar al CTP San Isidro para que puedan mantener la infraestructura que es tan cara ahora. Y que como los presupuestos los últimos años han venido bajando, el MEP les ha estado depositando menos, pues es evidente que esto vendría a ser una ayuda más bien al centro educativo. O sea, sería muy fácil que puedan ver más bien un bienestar para los estudiantes el hecho de que el CINDEA pase a la infraestructura del CTP. Acá hay un punto aclarado, no afectaría entonces ningún tema de becas, ningún tema de alimentación en ninguna de las dos instituciones, porque cada una, como usted lo explica, tiene su propio presupuesto y van a seguir trabajándolo de esa forma. No tiene por qué afectar en nada el presupuesto de transportes, de becas, ni de alimentos, porque ambos centros educativos tienen partidas específicas para esos rubros, o sea, no los van a afectar. Así que esta es una explicación amplia que nos brindaron diferentes funcionarios de la Erección Regional de Educación de Pérez Celedón. Sin embargo, el director regional también aclara que, bueno, se esperaría mañana este movimiento, pero en el caso propiamente de la Erección Regional de Educación de Pérez Celedón, pues no podrían tener ninguna respuesta contundente o algún cambio en esta decisión a nivel nacional. Esta decisión, con esta resolución, no tenemos nosotros injerencia. Esto viene ya desde San José. Esto está aprobado por una serie de personas que han valorado las situaciones. El hacer una marcha podría propiciar el ausentismo de los estudiantes. Los docentes posiblemente van a tramitar lo que es la ausencia de los estudiantes. Es exponerse también por parte de estudiantes, porque nosotros no podríamos resolver nada. Aquí lo que digo yo, señora directora, ella tiene conocimiento de todo este documento, que ella aclare a su población estudiantil que no vamos a hacer nada a nivel regional, no tenemos la potestad. Es una decisión nacional y que ellos podrían perfectamente atender el servicio de CINDEA como corresponde. Esta es la situación que se maneja. Se esperaría mañana este movimiento que estarían convocando algunos padres de familia, algunos estudiantes a través de diferentes plataformas digitales. Y bueno, acá también nosotros a través de TV Sur Noticias hemos planteado las explicaciones que han brindado las diferentes autoridades y de los diferentes departamentos de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. En cámaras Kevin Serrano es un reporte de Carmen Picado Navarro. Sigan con más en TV Sur Pérez Celedón.